Puentealto siempre se ha caracterizado por ser una comuna de basquetbolistas. Por eso yo creo que ha sido súper positivo de lo que empezó Puentealto. Le dieron un plus a la comuna, motivaron a muchos chicos. La gente de Puentealto, si bien alienta mucho y apoya mucho al equipo de Puentealto, también es muy crítica porque es una comuna que ha crecido. Tuvieron equipos de liga antiguamente. El que es Puentealto y ha crecido ahí viendo el Vasco, es crítico pero la ves y apoya mucho a la gente que es de la comuna. Igual hay jugadores que se han ganado el cariño, indudablemente. ¡Gracias por ver el video!